Yo soy Turi y el tema que vamos a tocar se llama Te Pasaré a Buscar del disco Viviendo el Día a Día Escuchalo, siéntelo Te Pasaré a Buscar para ir a algún lugar La noche está buena Para estar contigo más Te Pasaré a Buscar para ir a algún lugar Sea donde sea, nos vamos a disfrutar Yo, tipo mentidre, la activé Le dije, vítete bien chula, perfúmate Hoy sale party con la cinta y brother Yo, vamos a bailar, vamos a mover Esta noche la pista en la disco vamos a romper Bien, tú lo sabes bien Bien, bien, bien Te Pasaré a Buscar para ir a algún lugar Sea donde sea, nos vamos a disfrutar Yo, Te Pasaré a Buscar para ir a algún lugar Sea donde sea, nos vamos a disfrutar Hasta la mañana la vamos a flashar Junto a ti, me voy a pegar Yo, dejan de llevar por el flow Vivamos el momento, you know Vivamos el momento, you know Vivamos el momento a pleno Porque perder el tiempo no está bueno Mantengamos encendido el fuego Como sabemos, olvida los problemas Y bailemos Tú eres mi reina Tú eres mi dama No nuestro va más allá de una cama 24 horas, 7 días a la semana Viviendo el día a día Siempre dándole con ganas Relájate Enciéndete Dejate llevar por la música Por la música Relájate Enciéndete Dejate llevar por la música Por la música Tú lo sabes Te Pasaré a Buscar Para ir a algún lugar Para ir La noche está buena Muy buena Para estar contigo más Contigo Te Pasaré a Buscar Para ir a algún lugar Sea donde sea Tú y yo Nos vamos a disfrutar